Eso lo puede decir la gente, eso lo puede decir la gente del rayo, cada uno puede pensar lo que quieran, ahora yo no pienso así Yo entiendo perfectamente a Perchita, por eso cuando vi el tuit del trono diciendo ¿Algún equipo interesado ve a día de hoy imposible el fichaje porque les parece que piden tratos desorbitados? A mí no me parece que pidan tratos desorbitados, por eso le hablé a Perchita y le dije Escucha, que si el tuit que pusiste va por mí, ya te digo yo que no, que te entiendo perfectamente y se lo dije además Las negociaciones no las estamos llevando Perchita y yo, al igual que yo no estoy llevando, os digo una cosa Las negociaciones de nada, están habiendo negociaciones con el rayo, de hecho a día de hoy os digo que al 95% va a haber cambios No estoy hablando de Pelazea, otros cambios, otros intercambios Pero no estoy llevando nada yo, gracias a Dios, porque la verdad es que es un quebradero de cabeza Los están llevando los staffs, tanto del masculino como del femenino Y yo le hablé a Perchita y le dije, te entiendo perfectamente Quiero decir, quitaros de la cabeza eso Esto sí que me gustaría aclararlo Es que mucha gente de tronco dice, es que Spursito se piensa que se lo van a regalar Que no, que no, que entiendo perfectamente a Perchita Que le entiendo perfectamente Que yo si fuera él también intentaría sacar el mejor cambio, el mejor intercambio posible Ojalá, ojalá pues si, yo que sé, si hubieran dos equipos empatados Y dices, ay, ¿a quién se lo doy? Ojalá tenga en cuenta pues que al final con lo de Edgar Álvaro y tal sí que hicimos ahí un poco Nos portamos muy bien yo creo Tanto con Edgar sobre todo como con troncos Yo hablé con Perchita en esos días y tal Y nos portamos muy bien Ahora que él intente buscar el mejor intercambio para Pelaz Lo entiendo perfectamente Que nadie se piense lo contrario Y es por eso que os repito Yo a día de hoy lo veo muy, muy, muy difícil Muy difícil Que venga Pelaz al rayo Gracias por ver el video